Bueno, estamos en un nuevo vídeo, vamos a probar el online de la Switch, me pillé el Tetris 99 que viene con la suscripción, me costó 20€ y prácticamente ya es lo que vale el online de un año voy a acercar la cámara, vamos a probar lo que es el Tetris y después los juegos de Super Nintendo y Nintendo que hay. Vamos a empezar por el Tetris, que ya lo probé antes, es un juego online y está muy chulo la verdad, tiene un modo que es 99, todos entre todos, o por grupos que es este, Tetris 99, tenemos batalla por equipos, duelo con CPU con dos jugadores, área local, duelo CPU, maratón y vamos a probar el que lleva el nombre del juego, que es este es online siempre pierde porque no hay un montón de nivel y la verdad que en estos cuadraditos pequeños veremos a la otra gente y nosotros estaremos en el centro aquí son todos contra todos y lo que está bien también es ir por equipos y la verdad pues muy original listos bueno, vamos allá a ver que quedamos en el ranking bueno, el objetivo del Tetris, todo el mundo lo sabe, es hacer línea si hacemos cuatro, pues nos dará un bonus y venga, vamos a ir avanzando a ver si logramos pues quedar entre los cincuenta primeros bueno, por ahora vamos bien aún nos metieron ahí está, por hablar el problema es cuando te meten cuatro de golpe a ver a ver si intentamos pues quitarlo esos bloques estos que nos pusieron como ves ya hay gente que está eliminada en los cuadraditos pequeños pone KO así que de último ya no quedamos a ver si consigo bajar eso vale, necesito ahora una una recta que no me está viniendo vamos por ahí, tenemos una ya a ver si me da tiempo necesito otra de esas esto ya lo habría jodido la verdad que es muy adictivo lo puse y estoy todo enganchado wow, estoy ya fatal bueno, se acabó a ver que quedamos puesto 31 bueno, no está mal de la 99 hay que practicar más como digo, tiene un montón de juegos y vamos a probar pues lo online como lo de Super Nintendo que hay jugazos la verdad que al principio pues teníamos solo los de NES que a mí bueno tiene juegos buenos pero tampoco me llamaba mucho pero ahora con el Tetris que es gratis y lo de Super Nintendo ya me llama mucho más vamos a ver todos los que trae Breath of Fire 2 Kirby's Star Fox 2 Punch Out F-Zero Demon Crest Breath of Fire Brawl Brothers John and Mac 2 Kirby's Dream Cruise Kirby's Dream Land 3 Pirate Wings Ghosts and Goblins Gear Defense Force Toon Race Star Fox 1 Super Mario Kart Super Mario World Yoshi's Island Metroid Zelda Super Tennis Super Soccer y este que es el Puyo Puyo que solo te voy a salir en en Japón porque es un juego de SEGA y no entiendo cómo está aquí pero bueno vamos a probar vamos a probar el Kirby's Kirby's que lo conocí en Game Boy me encantó el primero y este la verdad que nunca jugué vamos a ver qué tal la verdad que se ve genial tiene unos gráficos todos los pasteles bueno típico de Super Nintendo llevamos a un amigo que lo quise pues un botón es algo nuevo eso aquí tenemos el hámster y más el el otro compañero este es del ya salía en el de Game Boy a ver si podemos cogerlo ahí está este lo conocí en el Kirby's Dream Land 2 y la verdad que tenemos bueno mucho donde donde elegir vamos a probar otra cosa vamos a ver los que tiene de NES que vi alguna joyita por ahí interesante bueno empezamos por el Crystalis el Journey to Silus este juego lo conocí en el canal de Slowbulus este juego iba a tener licencia de Terminator y la verdad es una joya oculta de la consola y me encanta que esté aquí Gradius Kung Fu Heroes Vice Project Doom Working Crew Nightbound Donkey Kong 3 Jr City Connection Double Dragon 2 Twinbee el Volleyball Vs Street Bike este es el Star Soldier creo Donkey Kong Jr Cru Cru Land Kizikaro Spooch Out otra vez este es el Soldier debe ser que aquí pone X no sé qué es Mario Los Levels el Zelda 2 Star Tropics Kribs Aventura Juegazo otro Kizikaro Blaster Master Metroid Super Mario 2 el primer Zelda no este es el Zelda 2 otra vez Ninja Gaiden Ghosts and Ghosts Blaster Masters Aventures of Lolo tenemos mucho de Wario World DNS aquí está el primer Zelda Dodgeball Solomon's Cay y por aquí interesante también tenemos el Double Dragon 1 Steak Bike Gradius Ice Climber Mario 1 Mario 3 primer Zelda Yoshi bueno aquí hay uno que me llama mucho la atención que es este lo acaban de poner supongo porque está aquí arriba el juego que os hablé de Journey to Silus Silus es un juego que conocí en el canal de Slowbulus el juego iba a tener licencia de Terminator pero al final no sé qué pasó y no no salió con esa licencia es una especie de contra con robots y así futurista y la verdad que lo mulé y me me gustó mucho fijaos como tiene el rollo de robots tipo Terminator al final pues tuvieron que cambiar algunas cosas pero la verdad pues es un juego entretenido vamos a probar otra cosa como era aquí ah bueno aquí vamos a probar otra cosa de NES como este que yo conozco el Vice Project Doom que flipaba con este juego yo porque combinaba carreras con con faxes de acción Sammy que ahora es de estadounidense con Sega vamos a hacer así un poco primer nivel veamos como es empieza empezamos un coche estilo cambiamos de marcha estilo Spy Hunter con un botón pues cambiamos la velocidad las marchas tenemos tres marchas y en la época lo que me molaba de este juego pues que combinaba fases vais a ver ahora aquí tenemos aquí tenemos el jefe fijaos que tenemos un plataformas estilo Ninja Gaiden de NES la verdad tuvo un acierto en la época yo flipaba con estas combinaciones de coches y juego de acción como digo yo no pillé el online de la Switch al principio pero ahora pues me está me está gustando y nada espero que os guste ya probaré más más juegos en otro vídeo y nada un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima